... ... ... ... Tiene la palabra el señor Diputado Diego Mestre. Gracias, Presidente. Siempre la defensa de la democracia para este Congreso debe ser una prioridad. Y hoy vamos a sancionar esta ley que es muy importante para fortalecer las instituciones, para fortalecer a los partidos políticos que en los tiempos que corren hay cierta desconfianza. Y estoy convencido que siempre echar luz y dejar el oscurantismo atrás va a ser realmente muy, pero muy importante para la ciudadanía y para el Estado. Creo en definitiva que es un verdadero salto de calidad de una democracia que se vuelve cada vez más compleja. Y vamos a escuchar aquí a lo largo de este debate, de esta importante ley, un concepto muy importante que es la trazabilidad. En definitiva creo que es uno de los principales objetivos que se buscan con esta ley. Y hace a saber quién aporta, cuánto aporta, cómo lo aporta, hacia dónde van esos fondos y cómo se usan esos fondos. En definitiva un nuevo marco legal más sólido, más transparente de financiamiento de los partidos políticos. También destacar que en la Cámara de Origen se ha avanzado hoy muy bien, consensuando con distintos proyectos de distintos partidos políticos y han llegado a un dictamen de mayoría muy consensuado donde en el recinto de 70 senadores solamente dos votaron en contra. Y donde hay que destacar que también participaron en el tratamiento de esta ley organizaciones de reconocida trascendencia como por ejemplo Cipec, como Transparencia Internacional, como RAP, como Poder Ciudadano, como el CONICET, con investigadores científicos y por supuesto con juristas reconocidos en el derecho electoral y así también los jueces con competencia electoral y lo más importante aún con la participación de la Cámara Nacional Electoral. En definitiva creemos que esto le trae dignidad a los ciudadanos porque los ciudadanos tienen el derecho de conocer quién financia a los partidos políticos, cómo, cuánto y cómo se usan esos fondos. También poner en valor que aquí también se está operativizando el artículo 38 de la Constitución Nacional que luego la reforma del año 94 que se incorporó allí en la última parte estableciendo que son los partidos políticos los que deben dar publicidad del origen y destino de estos fondos. Y con esta ley, con estas modificaciones estamos dando cumplimiento a ni más ni menos que a un artículo de nuestra Carta Magna que hace 25 años tiene vigencia. En definitiva creemos que es el Estado el que debe regular el acceso igualitario al financiamiento, su trazabilidad sin vicios ni monopolios que deslegitimen la democracia. Resumiendo como lo ha hecho el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales destacar algunos puntos, algunas herramientas que incorpora este proyecto. Lo que ya se dijo, el modelo mixto, es decir, de fondos públicos y de fondos privados, resaltando que solamente el 22% de 180 países tienen el sistema puramente estatal. Otro de los puntos muy importantes es que no se admiten aportes en efectivo. Todos sabemos lo que hemos participado en distintas campañas políticas que esto se debe evitar. Porque evitando el aporte en efectivo va a haber mucho más control y por supuesto se evita que dinero negro, que dinero sucio proveniente muchas veces del narcotráfico y del terrorismo terminen siendo los que financian a los partidos políticos. Poner un límite a esos aportes privados que me parece muy importante que se redujo en la Cámara de Senadores del 5% al 2%, ya sea de personas humanas y jurídicas. Y también establecer que se establece que no se admiten aportes anónimos. Muchas veces veíamos que esto sucedía en distintas campañas políticas. Que se prohíben los aportes de organismos públicos, ya sean nacionales, provinciales, municipales, como así tampoco de concesionarios, ni menos aún de proveedores del Estado. Que se aumentan los controles del cuerpo de auditores. Esto es algo que los jueces de la Cámara Nacional Electoral lo venían reclamando desde hace mucho tiempo, yo los he escuchado. Y la verdad es que no daban abasto con los auditores que tenían. Y esto aumentan en 8 los controles que tienen esos cuerpos de auditores. También la plataforma online que va a permitir un mayor control. También que operativiza otro de los artículos de la Constitución Nacional que es el artículo 37 que habla de la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos y partidarios para los hombres y para las mujeres. Y esta modificación de la ley garantiza que esos fondos tengan un cupo para la capacitación, para la formación de las mujeres en un 30% y en el caso de los jóvenes en un 20%. También me pareció muy importante el aporte que se hizo en relación a la publicidad digital estableciendo un 60% de esos fondos para la producción de contenidos digitales, 35% para los que son de producción nacional y 25% para los que son de producción provincial, haciendo que de alguna u otra manera los fondos lleguen a las provincias y también se fomente y se aliente el federalismo. También me pareció muy importante destacar que la Cámara Nacional Electoral va a llevar un registro de empresas encuestadoras porque es conocido ya también por la sociedad que cuando se avecinan las elecciones empiezan a haber operaciones de algunas encuestas de dudosa legitimidad y esto va a ser importante porque van a tener que estar registradas en la Cámara Nacional Electoral. Creemos también que más allá de estos avances de llenar estos vacíos legales que había en relación a las leyes electorales, creo que nos queda como desafío también seguir muy de cerca lo que es el avance de algunas empresas tecnológicas que con la virtualidad y con el avance de la tecnología pueden afectar a las distintas democracias como Google, como Facebook que con las distintas herramientas de Big Data, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial pueden afectar a las democracias si no están muy sólidas en sus bases. Para aportar un dato a esto que estoy expresando solamente digo que el año pasado Google facturó 100.000 millones de dólares. Esto es lo equivalente al PBI de 100 países subdesarrollados en vías de desarrollo. Pero fíjense y vean la importancia y la influencia que puede tener la tecnología y estas empresas tecnológicas en las democracias de nuestros países. Y por último expresar que cuando tuvimos la Comisión Conjunta de Asuntos Constitucionales y de Justicia y si bien hubo un consenso importante y pude escuchar algunas críticas que se hacían al proyecto sobre todo de los diputados que presentaron un dictamen en minoría hablando de que era inoportuno. Yo creo que no hay ninguna ley más oportuna que esta. Primero porque estamos muy cerca de elegir al próximo presidente de la Nación y segundo porque se tiene que tener muy en cuenta lo que se ha ventilado en la justicia en los últimos años y donde en uso de la figura del arrepentido que hemos sancionado aquí en esta Cámara un altísimo funcionario del gobierno anterior ha reconocido fehacientemente que él ha recaudado dinero sucio y dinero negro para las campañas electorales del gobierno anterior. Creo en definitiva que están dadas todas las condiciones para que podamos avanzar con esta ley que echa luz que trae transparencia y que va a ser una herramienta muy positiva para los ciudadanos. Muchas gracias presidente. Muchas gracias señor diputado Mestre. ¡Gracias!